A 30 de junio se contabilizaban en los registros públicos de empleo 25.559 parados en Naurense, lo que supone 881 menos que el mes pasado. La tasa interanual también es positiva, ya que hay en la actualidad 1.980 menos que el mismo mes del año pasado. Por sectores, salvo agricultura que suman 9 parados, las demás ramas de actividad lograron reducir sus cifras de paro. En industria hay 155 parados menos y 126 menos en construcción, aunque el motor de la contratación ha sido de nuevo el sector servicios, que tiene ahora 510 parados menos. Por lo que respecta a la afiliación a la seguridad social, Naurense ganó 347 más en junio, con lo que la cifra total es de 99.107 cotizantes al sistema.